El sol entra por mi ventana Y bien sus ojos verdes Sueños de amor Ya hay juventud Tus ojos fueron inspiración Viven en ti sueños de amor Sueños de amor De juventud Siento latir mi corazón La consura de tus besos Ahongan ya mis penas Y de aquella tarde Siento latir mi corazón El sol entra por mi ventana Y yo sigo soñando Capullo de noces blancas Viven en ti sueños de amor Tus ojos fueron inspiración Viven en ti sueños de amor Chau! 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 Gracias.